¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? No creo que haya ahí un pueblo Es que ya sería Hiper épico, macho En verdad podría hacerme No, no, no creo ¿Ahí debajo hay cosas? No, no, en verdad Joder, tío, sería hiper épico un pueblo ahora Y encontrar diamantes y entonces Creo que voy a intentar cambiarla Sí, esto lo van a cambiar, ¿vale? O sea, lo que es Sí, pues eso Lo que van a cambiar es encontrarte charco de agua en los desiertos O sea, ahora Ah, qué bien Corran, cójanlo Salgan, salgan, salgan de aquí Salgan de aquí Salgan de aquí Venga, vamos Lo tiene todo, papi Venga, vamos Hay que encontrar Eh, un bioma nevado No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo ni creer, macho No creo Madre de Dios, madre de Dios Ha apuntado hasta Eh, vamos a ver Gracias de experiencia A ver Eso es casa Xp Igual a 282 556 569 661 Uf, qué épico, tío Que no me lo puedo ni creer Y ahora lo épico sería ya Ah, la verdad Si te veo para Para mí Todo para Gracias, tío Sé que has sido tú Que no has hecho este milagro Eh, no Yo quiero salir de aquí Ya Por favor, mami O sea, lo que viene a ser Es que es hiper épico, tío Es que no sé si ponerme ya a construirla Bueno, es que no tengo un verdadero material Bueno, voy a hacer Un techo Un plan hiper épico Para La luz La luz del sal Y para que se spawnen bichas Lo que no sé Es como Eh, no se me suave ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no lo creo, tío A ver Aquí se vería de algo Eh, no me interesa que me Es aún es Lo siento, zombie Esto lo voy a poner aquí Una vez así Ta, ta, ta Y aquí esto, 64 Aquí 31 ¿Me bastará? Creo que sí Vamos a ver Muy bien, Javier Has puesto ahí un bloque Muy bien Siempre lo haces muy bien Pero hoy en especial Eres un niño muy educado Y muy responsable Eh, me queda uno solo Ahora cogeré este de aquí Y lo pongo aquí Sí Sí, soy espectacular Mi madre ya me lo dijo Vale, lo que no sé Es por qué Esto está de rollo En aquella dirección Será porque aquí hay algo Hombre, no creo que esté así Porque sí Yo me voy aquí Voy a poner esto Hombre, yo he puesto ya lo completo ¿No? ¡No! ¡No! Vale Me asusté un poco al principio Pero ya he estado mejor Sin Sí, bien, bien, bien Esto es lo que tengo Creo que esto no se lo voy a decir, Ale Básicamente Vale, ya tengo los 21 de estos Yo me lo voy a decir Mira, vamos, vamos Vamos, chicos No, 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 no ¿Dónde era? Ah Vale No me tengo en la cueva Oh, qué cueva Qué cueva una mierda Qué cueva, macho Vale Creo que te voy a dejar Oigo agua ¿No? Bueno Está bien No me tengo en la cueva No me tengo en la cueva No me tengo en la cueva Vale No me tengo en la cueva No me tengo en la cueva Ay Necesito encontrar ese agua Pues nada Tras encontrarnos en el spawner No pasa absolutamente nada Tío es que se oye de ahí Necesito saber de dónde viene el agua Se oye de dónde Me dice que puede venir ese agua Me da igual Me voy a ir de aquí Para pipo Porque no me gusta No me gusta Y no me gusta Y no me gusta No, 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 no No, 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 no 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 No, no, maldita se ha abierto iTunes ¿Para qué abro iTunes Para qué abro iTunes, tío? ¿Para qué? No 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 Vale Vale, 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 vale Aquí pongo una tacha Ah, quizá era eso el sonido que se oía La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la Vale No, creeper, no Bueno Bueno, zona helada Helada Oh, y si vuelvo con Pero cuántos tengo aquí Dura vida Mierda No, arañas no La verdad es que no tengo ningún interés en que me dé Quiero encontrar un pueblo No 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 me matéis, por favor Yo sé que de niño tuve mucho espalda de pared Eso que es Me gusta esta montaña Es muy bonita Te rehabilita la piel por dentro Te rehabilita y te la habilita lo mismo Vale, tenemos otro enderman aquí What happened to you, enderman? Somebody with you, enderman What happened to you, Mr. President? Enderman ¿Dónde el taco, chica loca? Ven conmigo No puede ser No puede ser que me muera No puede ser que me muera Corre Ahora que va a hacer Me ha salido mala jugada, macho ¿Dónde estás condenado? ¿Qué cosa más malvada? ¿Qué cosa más malvada? Hola No 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 vengo a atacarte ¿Vale? Enderman Solo vengo Vale Vale Ahora que tengo mi techo listo Te voy a tocar ¿Ahora qué? ¿Me ha salido? No No me ha soltado nada Es asqueroso Mierda Enderman te odio, en serio ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto? No Tío, no encuentro nada Esto de épico tiene nada Necesito Necesito encontrar Una brecha en la tierra Algunos lo llaman mierda Pero yo lo llamo mierda Venga, vamos Jolín, caña de azúcar Las cañas de azúcar Son de estas cosas Que tú encuentras En medio de todo eso Y esto también lo encuentras Todavía no sé La estructura imposible ¿Por qué ahora Todo se hace? ¿Se actualiza? A ver Actualizaros Sí Es esto Es esto Venga, vamos Pues nada Gracias No, no, no No estoy No Vale, voy a mirar Cuánto llevamos grabado ya Minuto He hecho En el episodio Lo que viene siendo una mierda Pues he hecho menos todavía Ahora está sonando La música hiper épica De Oye, tío No has hecho una mierda En todo el episodio Creo que te voy a quitar el canal Porque eres tonto Pues nada No Sí Bien 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 Cuánta Episcida Junta No 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 Corra, corra Para el otro lado Corra para el otro lado ¿Era este? No Era Ah, verdad Vamos, será este Ah, nada más Tiene pinta de épico No me digas que no es épico Ah, nada más No, va para arriba Eso es mala señal Oh, pero Otra vez No No No, no, no Si quiero que pete ahí Así me abre el camino ¿Por qué no estás mal? Ay, no, no Ya me has Ya me has Encerrado Creeper Ah, no más ¿Por qué me encierran? Hierro Hierro, manteca y mica La película Eh, estamos escasos Eso es Coal Si Lo siento Me dejo llevar Con la música ¿Cuánto de cada uno tengo? Por más que suficiente Por ahora Cuánta epicidad junta en esta cueva Por aquí Es demasiado épico todo Dame la antorcha Soy un gitano No Corra, salgan de aquí Corra nomás Corra nomás Corra nomás Venga, vamos a por el otro lado Venga, por favor Que haya suerte Ahora será el momento épico en el que Ahora será el momento épico en el que En la 1.6 El mod más peligroso por lo visto Es ese El maldito zombie ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Sí, 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 sí Vamos, cojan este carbón Antes de que se acabe la rebaja No más Gracias Hoy me gustaría irme con un diamante Pero no va a ser posible Supongo que ya habremos grabado Los 25 minutos Guajapetuchu Mr. President Eso me suena a zombie Y no Me gustan los zombies No, no te quiero No No Me meto No, me meto No, me meto No, me meto No, me meto Y sí, amigos Una maldita cueva Donde creo que no tengo ni cubo Tengo cubo Oh, qué épico No, no me gusta Vale, vamos a ordenarnos otra vez Esto me tiro para dentro Esto aquí Sí Esto te voy a coger, tío Te voy a coger, tío Intenta solucionarlo Cuánta Epícidas Juntas Somos la 46 Si no hay diamante Ni de coña Pero que esto Si bajamos Si bajamos Lo mismo Tiene pinta De haber una spawner cerca Pues no No hay absolutamente nada Pero la absolutidad Más absoluta No hay nada Pues entonces sí Sí que voy bajando Voy a llevar esto Ok, ahí A la derecha ¿Tú no me has visto? Vale Me cago Me cago Tu cuerna Maldita Tu cuerna Tu cuerna Tu cuerna Te robo Te robo Gitanos Te gitanos Porque Tengo que bajar más abajo Si quiero algo De epicidad Así que Aquí por no haber No hay nada Algo así No hay nada Tío Nada Que ahora Este es el épico momento En el que No me acuerdo De donde estaba La bajada esa Tan épica No tan épica Tan una mierda Si 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 No hay absolutamente nada Salvo la vida Azul Cuenta epicidad que hay No creéis Chicos Oh Ya vale la pena Vale Vale Yo soy un hombre De ideal simple Vale Ahí suena demasiado araña Eso tiene como significado Hay un spawner cerca No me fío de esa araña Creo que es venenosa Si Me cago ¿Y por qué no me ha ¿Dónde está el maldito spawner? No No me mate 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 ¡Morío! Vale, ya está El peligro ya ha pasado Cogemos esto Vale, la gente no sabe Tampoco que con la espada Se coge la telaraña muy fácil ¿Qué hacen los tontos? Pues cogerlas con las ¿Qué pasa? Que le pones el touch para cogerlas ¿Por qué no le pones el touch a la espada, tío? Solo un suponer Te dura más Y no tienes Sí y sí Hola Lo que no sé es por qué no me afecta el veneno ¿En serio? ¿Qué pino? Ah, mira Vamos a Somos unos gitanos A la canción Versión gitana Adaptar a los gitanos Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? Joder, pues yo estoy empezando con mi fortaleza aquí Que está muy bueno ¿Sí? Sí ¿Y tú? Ah, yo aquí me he ido De puta ¿Sí? Sí ¿Qué bien? Pero no me ha querido ninguna ¿No? ¿Qué mal? Sí Y nada, que ya... No sé, no sé Tiene algo interesante para mí Para comerciar Para comerciar Pfff 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 Joder, pues Escucha, escucha ¿De cobblestone? Sí Sí Joder, que te he cagado Sí Que si viene un poco de eso Hombre, yo tengo Sabe tú Sí Sí ¿Qué tonto episodio? ¿Interesante o no interesante? Pfff Qué mal No interesante No, estoy hablando sobre pollas y eso Sí ¿Qué tema de conversación más bueno? Sí Sí ¿Ya es hora de acabar el episodio? Sí Ah, vale ¿Qué? No, tío No No Es... Ah, ya veo lo que he hecho mal ¿Qué? Ah, qué Nacer ¿Qué mi? ¿Qué mi? ¿Qué mi? ¿Qué mi? ¿Qué esto me ha salido como el culo? Vale, es que esto lo he puesto aquí Ah, ya veo Vale Bueno, quiero acabar esto Vale, esa parte Y ya, vale Ya estoy listo para acabarlo ¿Estás listo para acabarlo? Sí Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio Eso Mi... Yo me duermo Sí Ah, no Me he dejado la puerta abierta, ¿no? No, no, no Que entra Que entra todo Que entra todo Ya no puedo dormirlo Ah, es de noche Sí, es de noche Ah, bueno, sí Sé que es de noche Porque no estoy en ninguna cueva Ni nada de eso Picando nada ¿Y si estás por debajo de mí Poniendo dinamita? Ah, a lo mejor Y a lo mejor en el episodio 5 Te he destruido todo Pero no puedes, tío ¿Por qué? Porque no Solamente podemos robar No ¿No? No Oh, pues Te vas a cagar Cuando 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 averigua cómo hacer dinamita Y cuando Y cuando 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 encuentre arena Cuando encuentre arena Es que Vale Terminamos el episodio con esta, Jaco ¿Con esa qué? Nada Una cosa nuestra De mis followers Ah De mis suscriptores Bueno, es verdad que es nuestro canal Es verdad Pero esto no me quieren a mí No, tío, no Por eso Y aquí comiéndome un filete Terminamos el episodio Adiós